Esta Nacional del Olivo 2014, aquí está, la que faltaba. Querida noche. ¡Gracias! 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 Mueves. 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 Estás pisando el suelo y mando locales. Andando bajo el cielo, casi sin pensar No existe otro deseo, que la libertad sin luches Tena en las manos, el tiempo se da Hoy no más, para ser, despertar, para vos la realidad Oscura fe, su celo, hoy no más, todo depende Pongo el loco de la vida, el centro de la paz Bota el aire, bala, flecha, vuelando en libertad Si el galo se da ¡Van Raúl! ¡Vamos ahora! Estar viviendo el sueño, es la realidad 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 Ar ser viviendo el sueño, es la realidad Estar viviendo el sueño, es la realidad Estar viviendo el sueño, es la realidad Toma la alma, su celo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!